El día que yo me muera, quiero morirme cantando Y que me toque lavando, que hago a lulco, digo a pango Para que se alegre mi alma y no vaya a andar penando No importa como me muera, tampoco donde ni cuando No más una cosa pido, se los dejo como encargo Que me entierren en mi pueblo, en mi agua lulco adorado Me velan solo una noche, no quiero esperar más tiempo En el mundo en que vivimos, gocé de todo lo bueno Todos pa' morir nacimos, aquí nadie es eterno No es que yo sea pesimista, tampoco que tenga prisa o que la muerte ande buscando Pero como no sé dónde ni cuándo, un favor les pido Que me entierren en mi pueblo, en mi agua lulco adorado A los amigos que tengo, aquellos que sean sinceros Que lleven mucho tequila y que brinden por el muerto Que yo ya en el otro mundo, me encontraré muy contento Que suene fuerte la tuba, las trompetas que le siga A mis hermanos del alma, que Diosito los bendiga Me adelanta en el camino, yo los espero allá arriba Mi esposa, también mis hijos, espero Dios me los cuide Como no fui muy buen padre, con esto quiero pedirle Que por favor me perdone el daño que yo les hice